Muy buenos chateros, ¿cómo estamos hoy? Espero que bien, ¿eh? Noticias resumidas en un minuto, no paran los fines de semana, es pimpa, pimpa, pimpa. Hoy vamos con Gran Turismo. Ha anunciado ya oficialmente de que tendrá versión PlayStation 4 y versión PlayStation 5, tanto físicas como digitales. Pero todo no podía ser tan bonito. Como bien sabéis, Horizon Forbidden West al final va a ser gratis la actualización de PS4 a PS5. Y diréis, ¿por qué dices esto ahora aquí, no? ¿Qué tiene que ver? Pues sí tiene que ver, porque ha dicho muy claramente Jim Ryan, esta vez va a ser gratis para Horizon Forbidden West, pero para Gran Turismo y God of War no será gratis la actualización de PS4 a PS5. Así que si compréis la versión de PS4, no tendréis versión de PS5 gratis. Valdrá 10 euros la actualización, falta confirmación, pero es lo que ha dicho Jim Ryan. A todo esto puede ser que saquen una versión digital que sí que lo incluya, pero por más dinero. Noticias resumidas en un minuto. ¡Chao!